Estás leyendo, pasas un par de hojas y entras nunca ya. Disculpame, ¿sabes? ¿Qué está hablando en el piso? Es una voz de mujer. Bueno, es lo que tengo. Viene. Grabando. Bueno, no sé, es lo que me toca. Ya. Disculpame por no me está arreglada. Bueno, entonces no entiendo. No entiendo. Grabando estoy. Acción. Disculpame, ¿sabes dónde está Ángeles? Sí, acá de sal. Vamos, de vuelta. Me parece que estamos todos muy sensibles hoy, ¿no? Disculpame. Cortá la peluda, por favor. Vamos, vamos a grabar. ¿Qué viene? Me lo da, me lo digo. Disculpame, ¿la viste, Ángeles? Sí, está. ¿Es raro? Sí. Cortá cinco y pregunta. Ya. Brenda, ¿qué haces acá? Vamos, Brenda. Ay, perdón. Ahora entiendo. Ahora entiendo, entonces, sí. Brenda, ¿de qué te reís, Brenda? No. 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 No.